Ay, púntalo, púntalo, púntalo Yo que espero con pasión Y que no se quemen los elotes Es la ilusión de mi vida Y a ti se la lumbre, compa chuy No tienes corazón Y ahora la santa está tan comprobado Es la ilusión de mi vida Ven, que besos te daré Siempre te esperaré Te daré con la ilusión de mi vida No te vayas nunca Quédate conmigo Que mi amor te busca Y que al fin te encontré Yo te pasé los dedos ¿Estamos en los agotes? Sí, sí Órale Ah, esto está listo Y es por tu amor tan profundo Tú eres enamorada de mí Sueños más bellos del mundo Yo que espero con pasión Haya tu corazón Haya tu corazón Es la ilusión de mi vida Tú, 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 tú No te chubes en ese corazón Y no te quemes, Chilolo Es la ilusión de estar tan comprobado No te quemes, chileo No te quemes, chileo No te quemes, amor No te quemes, chileo No te quemes Es la ilusión de mi vida No te vayas nunca, llévate conmigo Que mi amor te gusta Y que el mundo te, yo tengo celos en ti Y es por tu amor tan profundo Mira como lo paso ya Cáchalo, cáchalo Cáchalo, cáchalo Lo paso por el alambre ya Sueños más bellos del mundo Y gracias aquí los pescadores Por este caldo Los pescadores aquí del salitre Y sigue el baile Muévelo, muévelo Muévelo, pit ¿Dónde está la bailada? ¿Dónde está la bailada? Vamos, vamos, vamos Muévelo, muévelo Cuidado, cuidado, cuidado ¿Están sabrosos? Mira con su mayonesa, su queso Saludos paisanos Es por demás Buscaré a alguien con sueños Si todo se pierde en mí Mejor me iré Pero a nadie le diré Saludos, saludazos ¿Cómo anda mi gente? Bien Ay, millonazo Hasta que vuelva a encontrar Ahorita hay queso ahí En una guapita Esa luz Está mal Bien También Quedado, ya